Hola, hola, bienvenidos, muchísimas gracias por estar ahí y por sintonizarnos a través de la multiplataforma de UCI Noticias y a través de los canales y empresas de cable asociadas en todo el Perú. Estamos llegando a muchas ciudades de Perú y muchísimas gracias por estar ahí. En especial quiero mandar un saludo muy, muy, muy afectivo a Super Canal Cable Yurimaguas, canal 26, que se conecta desde hoy a la gran señal de UCI Noticias. Y por eso, y por eso está temblando seguramente. Bueno, no sé si por eso, pero en todo caso les mandamos un abrazo desde acá y toda nuestra fuerza y todo nuestro apoyo a toda la gente de Yurimaguas, de Lagunas, de Loreto, de las zonas que han sido afectadas por este sismo del último sábado por la noche. Bueno, yo soy Willy Vázquez. Y yo soy Jaime Serra. Y esto es Argolla TV. El programa en donde siempre hemos estado pensando cómo es que Jenny Vilcatoma tiene superpoderes y ya lo averiguamos. Así. La sangre tuya derramada en la cruz, Jesús, la cura, su espíritu, Padre, su alma y su cuerpo, desde la corona en su cabeza hasta las plantas de sus pies, sus finanzas y todo lo que ella tiene, Padre. Prospera todo lo que tiene y que ella te conozca de verdad. Que tenga un encuentro personal contigo, Jesús, para que sepa y entienda más allá de lo que los seres humanos podemos entender humanamente, Padre. De Jenny Vilcatoma en tus manos está subida y todo lo vas a prosperar en ella. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Jenny Vilcatoma. Bueno, de verdad, esta señora congresista está dejando no solamente mucho que desear, sino muchos cuestionamientos y pensar un poquito más. Porque en realidad los que nosotros, nosotros tenemos la culpa de que una persona como ella esté en el Congreso. Y como vamos a hablar un poco del Congreso, ya está con nosotros nuestro amigo congresista Concha Ladrón de Guevara, que está en una conexión directa con nosotros. Buenas noches, congresista. Bienvenido a Argolla TV de lunes. Buenas noches, señor mermelero de mierda. Ah, el lunes, perdón. De lunes, de lunes. De eso vamos a hablar ahorita, pero yo creo que me comente, ¿qué tal citó el temblor de hace 20 minutos? Bueno, yo estaba justamente desplazándome por la ciudad porque siempre estamos, usted sabe, monitoreando las actividades, ya que el inexperto y el vicepresidente Vizcarra, que no sabe hacer nada bien, tenemos que estar chequeando. Entonces, me venía yo justamente y de pronto vino el temblor, entonces corrí al COEN y me encontré con Genicita Vilcatoma, que estamos siempre ahí monitoreando. Así que le dijimos a Patricio Valderrama, permiso, permiso, y entramos. Y resulta que no era ahí, se han mudado, no sabemos dónde es ahora el COEN. Es que es un incapaz este presidente, es un incapaz. El COEN está en la sede del Instituto Nacional de Defensa Civil, que queda en San Borja. Eso está, es conocido hace tiempo, yo no sé qué hacía la señora Gilcatoma buscando el COEN donde no está. Ah, con razón, porque yo le creo que decía Starbucks, y dije, no, nos hemos equivocado, Genicita, le dije yo. Bueno, ¿qué me decía, señor, con este periodista? Hay varios temas, hay varios temas, yo quiero empezar un poco de atrás para adelante. El día, la semana pasada, hubo una gran marcha de esta especie de movimiento, no sé cómo llamarlo, realmente, con mis hijos no te metas. Y ha tenido amplia facilidad para llegar a la misma Plaza Bolívar, les han puesto equipo de sonido, han salido los congresistas. ¿Usted está por ahí? Cuéntenme cómo lo vio. Sí, sí, estuve monitoreando también la situación, pero lo malo es que me estuve persiguiendo a que nos organizó el evento, porque no nos puso la pantalla LED que habíamos contratado. Pero bueno, acá es del oficio, ya lo vamos a enjuiciar también, ya lo estamos buscando también para... Y eso es bueno, o sea, ahora va a estar apretada la Plaza Bolívar para cualquier tipo de manifestación, ¿verdad? No, 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 como para cualquier tipo de manifestación, perdón. La Plaza Bolívar que está frente al Congreso, señor, mermelero, digo, señor periodista, es un recinto sagrado solamente para la defensa de la familia o valores tradicionales, nada más. Solamente para ellos. Por supuesto. Pero es una plaza pública, debería ser para todo el mundo, señor. Si les dejan pasar a esos fanáticos religiosos, que dejen pasar a las feministas, que dejen pasar a los de construcción civil, a los que luchan por sus derechos, a los sindicatos, a todos. Es una plaza pública. Bueno, 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 quizás podría ser, ¿no? Pero a los que sí, definitivamente no los vamos a dejar entrar a los falladitos esos que quieren entrar con Alberto de Belabunde, a calatearse, a hacer su orgía escolar, universitaria y seguramente su orgía mermelera también. Bueno, falacias, falacias como siempre. Dígame una cosa, ¿qué siente usted cuando un gran sector de la población y mucha gente piensa que el Congreso está obstaculizando al país? ¿Qué siente usted? Perdón, yo no leo esas cosas. ¿Dónde? En mi Twitter yo no leo esas cosas. Yo leo a Ectitor, leo a Yenisita, leo a nuestros compañeros de Ancada. Yo no leo nada de eso. Usted está inventando como siempre. No, no, no. Está en todos los medios. A usted solamente le dan los medios afines a su pensamiento de repente, pero... No sé. Todos los demás medios están... Mire, señor, yo leo todas las mañanas, me levanto y leo mi expreso. Y ahí mi expreso dice que el Congreso está con 84% de aprobación. Así que yo no sé de qué me está hablando. Y Marte. Bueno, no es Marte, imagino. Aquí no. Aquí la gente está realmente muy cansada del Congreso, muy cansada de personajes como usted, ¿no? Que defienden intereses muy particulares y no definen los intereses de la gran población. Mire, señor, pero es lo mismo que le está pasando a mi amigo Luchito. La familia graña, le agarraba ojeriza, lo odia, lo detesta porque le cambió de nombre a la calle. Claro, la calle siempre se llamó Santa Rosa, pero claro, con la mermelada que todo se puede, le cambiaron de nombre y le pusieron Miro Quesada. Pero yo le hago un anuncio, señor periodista, le hago un anuncio. Díganos, díganos. ¿Cómo se llama esta calle? Prolongación Arenales. Bueno, ya no. Ahora se va a llamar Girón Concha. Así es. Usted es capaz, usted es capaz. Para terminar, congresista, se han revelado en un programa de televisión de esta noche nuevos extractos de ese chat tristemente célebre La Botica, en donde se lee algunas expresiones del congresista Miyashiro, Marco Miyashiro, en donde llama a mermeledos y prensa de M a la prensa que es crítica con el blindaje que hicieron los fujimoristas a un fiscal supremo, Pedro Chavar. Bueno, pues, pero, a ver, no le falta razón. Ahora, quizás se esté limitado un poquito, ¿no? Pero lo que pasa es que cuando, a ver, entre tus patas no hablas así, ¿acaso? Que, a ver, dices, no, la prensa, este, no, 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 de frente, se le dice como se debe decir las cosas, como los hombres, señor, como los hombres. Le llamó la atención porque son términos que usted también usa, sobre todo cuando se dirige a mí aquí en este programa. Señor periodista, yo siempre me dirijo a usted con mucho respeto porque yo respeto a la prensa. La única que, claro, cuando me sale con su lado caviar, ahí sí me saca de quicio, me saca de quicio, me saca de quicio. Bueno, bueno, gracias, muchas gracias, lo tendremos otra vez por aquí el día jueves. Gracias por estar ahí, gracias por visitarnos y, bueno, ya saben un poco de qué va este señor congresista. En la mañana estuvo también por aquí invadiendo el set de Argolla, de, perdón, de UCI Noticias y, bueno, buscan el videíto que estuvo muy divertido con nuestra amiga María Laura, ¿no? En Café para dos de las mañanas. Bueno, ahora vamos al tema que vamos a tocar, vamos a tocar dos temas particularmente en esta noche. Tenemos dos grandes invitados, en un ratito entran para conversar con ellos, pero antes quiero tocar un tema bien importante que acabamos de enterarnos muchos hace pocos días, con el señor ex alcalde de Lima, Luis Castañeda Alosio, ¿no? Ya comienza la gran caída de este señor, todos esperábamos, muchos de los que hemos seguido su carrera delictiva, perdón, su carrera política, hemos esperado ese momento en donde se revela realmente qué había detrás de todos estos negociados y los sobrecosos en todas las obras que él hizo cuando fue alcalde ya durante tanto tiempo y tantas gestiones. Bien, vamos en el primer video porque lo entrevistaron en un té de tías, tres personas, tres pseudo-periodistas tratando de conversar, pasarle la mano, pásame la manti, pásame el cafecito porque, claro, el señor Castañeda no va a ir a ningún otro programa donde se le trate mal. Estuvo en un programa con tres sujetos ahí octogenarios y vamos a ver qué es lo que dijo. Vamos con el primer video y luego comentamos. No es, no es delito. Si no, díganme ustedes, si no es el público, es el privado. ¿Quién ha financiado el resto de todas las campañas? Por supuesto, por supuesto, por supuesto, por supuesto. ¿De qué estamos hablando? ¿No es cierto? Lo que pasa es que se ha criminalizado eso indebidamente. Ahora, lo que especula la prensa es que si ese aporte privado significó de base para darle determinadas obras y de esas obras se cobró una comisión, ya estamos hablando de delitos. Eso es otra cosa. Eso es lo que están especulando. Eso es lo que quieren insinuar. De repente, porque tienen algunos favoritos ahí o favoritas y entonces quieren hacer todo una tramoya ahí de manera tal que esto pase un poco desapercibido. Pero es muy sencillo. Todos y cada uno de las personas, no solo que estamos acá, sino que de los televidentes, que me digan si han encontrado alguna campaña que no sea financiada privadamente. Básicamente, el exalcalde dice que todos han recibido. Exacto. No es delito que le diga a quién no ha recibido, aunque sea de cualquier empresa privada, ¿no? Y que eso es totalmente ilícito, no hay nada que discutir, no hay nada raro, no hay nada ilegal. Yo quiero recordar a los televidentes, a nuestros amigos que están acompañados a través de toda la red asociada de UCI Noticias en todo el Perú, que el alcalde de Lima fue reelecto el año 2014 para un nuevo periodo, ¿no? Y es cuando tuvo esta dadiva de la empresa OAS que ya tiene un par de proyectos muy importantes en ejecución con la Municipalidad de Lima. Pero que en ese tiempo, justo cuando fue elegido, luego de la dadiva, luego de este aporte desinteresado, cambió un proyecto que ya estaba determinado para hacer una serie de trabajos de recuperación de áreas verdes alrededor del río Rimac y además darles vía Parque Rimac, que estaba ya concesionado, había un fideicomiso para hacerlo y también una especie de vivienda multifamiliar para la comunidad Chepivo Coniva, que estaba en Cantagallo, que tenía una zona ya determinada. Es más, la exalcaldesa Villarán inauguró todo el terreno antes de irse y todo. Bueno, el señor Piñero habló con la señorita Giselle Segarra, que era, me parece, ella era funcionaria de la alcaldía, era regidora y entre gallos y medianoche comenzaron a negociar cómo hacer para cambiar todo esto, el vía Parque Rimac, la arborización, la parte ecológica de toda la ribera del río Rimac y la comunidad Chepivo Coniva, los edificios, por un gran y muy útil bypass que nadie pidió, que se cae a pedazos, que tiene fallas estructurales y que tiene un millón ochocientos mil dólares de sobrecosto. El bypass del 28%. Exacto, ¿no? Claro, y hay que recordar que estas conversaciones se realizaban mientras que estaba ya culminando la gestión de Susana Villarán, ¿no? Y estábamos a semanas prácticamente de que Castañeda asumiera la alcaldía de Lima en su tercer periodo como alcalde, ¿no es cierto? Claro, porque es importante saberlo para recordarlo y ponerlo en contexto, porque ayer el señor Castañeda en esta entrevista con estos señores no dijo nada sobre el asunto, ¿no? Entonces siempre es bueno todo ponerlo en contexto para entender hacia dónde va. Vamos con el siguiente video para comentar. Ya mucha gente ya no TV Televisión porque es crimen de asesinatos, acusaciones del uno al otro, ¿no? Ahora, yo lo que digo es cuánta repercusión está teniendo esto sobre la juventud, la que ve esto, ¿no? Se está diciendo que es un país de puro trován, ¿no? De puro desgraciado, en revés, está destruyendo, nunca se reconocen méritos, nadie en el Perú no puede, mira, por ejemplo, hablan tanto los funcionarios públicos, todo el tiempo el funcionario público es mal pagado, es permanentemente acusado, primero hay este, ¿cómo se llama? Este, presunción, es algo así lo llama la contraloría, después otra serie de trámites, trámites, trámites. ¿Qué te crea eso? Un estado fantiásico lento. Bueno, ¿cuándo, cuándo se ha premiado a alguien por hacer una buena gestión? Dígame. Yo le digo, señor Castañeda, no se le ha premiado, pero en todo caso tiene el respaldo y el reconocimiento del pueblo, los fiscales del caso Lavallato, y son funcionarios públicos. Lo que pasa, Jaime, es que aquí estamos tan acostumbrados a que los funcionarios no hagan su trabajo, que nos sorprende que lo hagan bien. Este señor no hizo nada bien. Bueno, no, bueno, pero su especialidad ha sido ser populista, hacer populismo, digamos, con estas obras. Todos recordamos que durante los periodos de Castañeda como alcalde, pues era amanecer, ¿no? Con los noticieros, él fundado en un casco, ¿no? Y claro, con los carteles de Odebrecht o de OAS por todos lados, ¿no? Anunciando las futuras obras, los bypasses y toda la construcción. Todos con sobrecostos, ¿eh? Todos. Toda obra de Castañeda tuvo sobrecostos y a las pruebas me remito, o sea, es cuestión de buscar un poquito las noticias. Pero ni siquiera sobrecostos, o sea, inclusive hay obras de las que no se tiene el valor exacto ni siquiera de su ejecución. El mismo bypass del 28 de julio no se sabe exactamente cuánto ha costado, ¿no? Pero es evidente que hay un sobrecosto, ¿no? O sea, y la normalización que hace Castañeda constantemente de que esto es normal, así es, ¿de dónde vamos a sacar plata, pues, para nuestras campañas? Siempre las empresas han dado, o sea, trata de normalizar esta situación que, bueno, sí, de alguna manera todos los partidos lo hacían, pero los pecados de todos no los hacen santos. Por supuesto. Por supuesto. ¿Qué otro video tenemos? Ahora, antes de pasar al video, yo quiero hacer una advertencia. ¿Spoiler? No, spoiler, sí. Yo quisiera que, por favor, guardemos este video para unos días, un mesecito más adelante, y lo volvamos a ver y veamos el contexto de cómo cambia todo esto. Por favor, veamos este video y no lo olvidemos. Adelante. ¿Qué hayan correspondido a una suerte de soborno, de pre-soborno, digamos? No. No. No, eso sí. Soy contundente. Total y absolutamente. Y a mí nadie puede decir que a mí me ha sobornado alguna vez. Pero, ¿la ayuda esa, o la colaboración, o el financiamiento, o la donación de los 100.000 dólares, de cuándo están hablando? ¿De qué fecha? Es lo que es la... Puedes creer, puedes creer que no lo sé. Ni me he preocupado en buscarlo. Y nunca, nunca, es más. Porque dicen que fue en tu casa, la reunión. ¿Quieres que te diga una cosa? Nunca ha habido ninguna reunión en mi casa. Ponto. Nunca. Vamos a ver, señor Castañeda. Todos esperamos las relaciones completas del señor Piñeiro ahora en Brasil. Así que nos vemos en unos días y lo comentaremos. Bien, ahora vamos a un tema de fondo muy interesante porque si usted tiene en sus manos un teléfono Huawei, se debe estar preguntando, ¿y ahora qué demonios va a pasar? Y parece que esto va mucho más allá que el simple tema tecnológico y por eso tenemos dos grandes invitados, Jaime, esta noche, Gargolla TV. Exacto. Tenemos a Roberto Bustamante, arroba el Morsa. En Twitter, síganlo, por favor. Es importante porque somos tuiteros, básicamente una comunidad tuitera, ¿no? Y Andrés Paredes, arroba Faber, con doble B. ¿Por qué Faber, Andrés? Me hace acordar a Faber Castel, no sé. Viene por ahí el tema. Viene desde el 95, el momento que entré en internet. Así que no se fue el nick. Era tu nick de Mirk fácil. Antes del Mirk. Y el Morsa, ¿por qué el Morsa? O sea, había que buscar un nombre de algo para un proyecto que tenía hace como 15 años y ya puse, una de las primeras cosas que se me ocurrió era a partir de una canción de los Beatles y dije, vamos a poner eso. Y lamentablemente, por alguna razón que escapa a mi voluntad, empezó a ser usado como un apelativo hacia mí y ya no lo pude dejar. Suele pasar, a mí también lo mismo pasó conmigo mi nick. Comenzaron a decirme así, me gustó el único, el único sobrenome que me pusieron es por pakistaní, ¿no? Porque dicen que tengo los trazos. Bueno, ya. Pero, espérate, espérate, ahí yo tengo una curiosidad para la comunidad tuitera, ¿no? Al principio, efectivamente, ¿no? Había que ponerse como un nombre, ¿no? Un nickname, ¿no? Un nickname, ¿no? Que no fuera el propio, ¿no? Un codinomio. Claro, algunos pavos como yo no entendimos eso y pusimos nuestro nombre. Pero luego, ¿no les ha traído problemas tener un nickname en Twitter que a veces la gente no necesariamente lo asociaba a su nombre o normal, ¿no? No pasaba nada. No, en realidad es casi como una especie de personalidad que va contigo y para mí incluso hasta me ha resultado cómodo, ¿no? Porque Andrés Paredes es un nombre como que Andrés Paredes somos mucho Juan Pérez, ¿no? Claro. Y Paredes es como que, bueno, un poco más reconocible, ¿no? En mi caso, cuando la gente me conocía en la vida real, me decías que te alucinaba de dos metros de alto. Yo también te cuento. Ok, sí, sí. Bueno, nos ha ayudado mucho el nickname, entonces está bien. Entra en las tomas de abajo, por favor, Javier, para que te lo queamos. Muy bien, ahora sí, vamos al tema, Willy, por favor. Sí, vamos al tema que es muy interesante. ¿Por dónde empezar? Porque es todo un tema. Creo que vamos por el inicio. Comenzaron las, de alguna forma son, ¿qué son? Leyes que cuestionaban cierto tipo de acuerdos comerciales, tecnológicos, de Estados Unidos contra China, contra empresas chinas, un poco entendamos desde el inicio. No sé quién quiere empezar. Un poco para ponerlo en contexto. Son medidas que ha tomado el gobierno norteamericano, marcadas en torno a lo que ya Trump había anunciado sobre la guerra comercial que iba a tratar con China al no tener las condiciones que él considera de igualdad de intercambio comercial entre el nivel de aranceles de Estados Unidos y de China. Para que no suene en chino esto y para que suene un poco más simple, el tema es de que Trump encarna las esperanzas del pueblo norteamericano que se siente que está en declive de producción con respecto al impulso de China que ha tenido desde los noventas. Ha comenzado desde los ochentas con Deng Xiaobin, pero ha seguido desarrollándose y teniendo un crecimiento espectacular. Y estamos en un momento, recuerdan, no sé si todo el mundo ha leído alguna clase de artículos o alguna clase de análisis donde dicen que hace veinte años te decían China va a ser el país del futuro. Bueno, estamos en el momento. Llegó el futuro. Donde la curva china va hacia arriba y la curva de Estados Unidos o está en Z o hacia abajo. Y este proceso genera un conflicto. Entonces, este conflicto, para ponerlo a nivel macro, lo que estamos viendo ahorita es un zoom in, o sea, un detalle de lo que está pasando. Es decir, bajo la presidencia de Trump, este nuevo papel de Estados Unidos como ya no un papel de predominancia comercial, sino desafiado por otro poder, ha tenido una respuesta en torno a, bueno, si vamos a morir, vamos a morir peleando y ha hecho toda una guerra comercial que finalmente era algo que también Obama sabía, el presidente Barack Obama sabía que estaba en ciertas desventajas o ciertas cosas que podían tener en desacuerdo con China, pero nunca había tenido una medida tan brutal como la que ha tenido Donald Trump, entre otras medidas brutales que ha tomado para satisfacer a la opinión norteamericana. Y en torno a eso han declarado, pues, una abierta guerra comercial, ya que afortunadamente y esperemos que no lleguen las cosas a otro tipo de medidas bélicas, la guerra comercial se ha encarnado en esta medida, que también es un conflicto por el panorama de dominio tecnológico de la tecnología 5G, ¿no? Pero no me quiero ir mucho más en detalle. A eso hoy, lo que se está hablando de que se está acusando de espionaje a los equipos de Huawei, ¿es cierto en realidad o es una forma más de meter fuego? No, es una forma más de meter fuego. O sea, sí, sí es cierto de esto, hay un todo un tema con respecto al papel que cumplen esos operadores tecnológicos como Google, como Huawei, etcétera, en la medida que, o sea, son gente que al final los datos que recogen pueden servir o no a los gobiernos en los cuales se marcan, o sea, había esta suerte de chiste que decía, sí, claro, te quejas de Huawei y te das por Google, pero Google, Facebook y todos esos operadores, o sea, finalmente también están dando información y recogen información agregada a los organismos de inteligencia de los antiguos países, en este caso Estados Unidos. En realidad, como bien dice aquí Andrés, es una excusa en realidad, o sea, efectivamente eso está enmarcado en un contexto de abierta caída libre de la economía norteamericana desde los años 70, o sea, la economía norteamericana no registra crecimiento alguno desde, o sea, en términos macros desde los años 70. O sea, hay un libro hermoso que se llama The Decline of American Growth de un economista llamado Robert Gordon, donde dice, o sea, toda la famosa cuarta ola industrial, la ola industrial digital, la revolución digital, no ha traído el volumen de crecimiento a Estados Unidos como si lo hicieran a las antiguas revoluciones. Entonces Estados Unidos, o sea, todas esas empresas están ahorita solamente vendiendo, o sea, están generando ganancia a partir de esta tecnología de consumo final, ¿no? De consumo. Perdón, creo que capaz de hacer el micro me dicen por ahí. Sí. A ver, vamos a chequear el audio. Está bien. Sí, vamos a chequear bien ahí para que nos... A ver, ahora que va a entrar otro micrófono. Voy a hablar un poco más alto. En todo caso, me acerco brevemente. Claro. La corbatita. No, la corbatita, ¿no? Entonces, a ver, aquí va a tocar todo. No, pero... Bueno, vamos a hacer un poco una recapitulación mientras te... Solucionan el problema. Solucionan el problema para que no te corten la idea. Yo quiero preguntarle a Andrés, este proteccionismo de Trump, ¿no? Porque es lo que él ha embandelado desde el inicio de su mandato. Y justo leía una nota en El País, bien simpática, en donde decían, bueno, no todo está mal en Trump, ¿no? Porque la clase obrera está muy cómoda, hay trabajo y hay divisas. Y pese a que el pata sea un loco y todo esto, Estados Unidos va andando bien, ¿no? No es del todo claro. Bueno, entonces, de acuerdo a lo que decía Roberto, ¿no? No están andando bien las cosas en Estados Unidos con Trump y, por otro lado, este tema con China no es básicamente el proteccionismo que maera Trump. Viene desde antes, ¿verdad? Sí, es cierto, yo también tengo, como yo persona opuesta a Donald Trump, tengo que reconocer algunas cosas de logros de corto plazo económicos, a nivel de, digamos, grandes finanzas, grandes bolsas, que es donde ha apuntado Trump. Y cierto crecimiento económico que ha heredado, recordemos, de los ocho años que ha tenido de gobierno Barack Obama. O sea, es como cosechar lo sembrado también, ¿no? Tampoco es cuestión de, digamos, atacar absolutamente todo lo que ha hecho Trump por ser Trump, a pesar de que es Trump y hace todo lo que hace. Pero aquí el tema se ha enmarcado en algo que es un poco más allá incluso de las miras de Trump. Que es, así como Estados Unidos y la Unión Soviética tuvieron una carrera por el espacio y creyeron que el espacio, bueno, no creyeron, el espacio es una de las fronteras que iba a definir el poder geopolítico de los países, acá la otra frontera es la frontera tecnológica. No hoy lo llamemos ciberespacio porque quizá el término está un poco ya anticuado, pero sí el término del dominio de las tecnologías de la información en torno al 5G, que uno dice, 5G, bueno, yo he pasado el 2G al 3G al 4G, ¿qué es el 5G, no? El 5G es un salto de transmisión de tecnología muy brutal. Y los primeros que tienen mayor cantidad de patentes, o si uno revisa la cantidad de patentes de empresas tecnológicas que han logrado para el desarrollo del 5G, la mayoría son chinas. La primera empresa que tiene más patentes de 5G es Huawei. Y la siguiente no es norteamericana, es Ericsson, de Suecia. Pero Roberto tenía que acabar su idea. Sí, sí. ¿Me dicen que ya está? Ya está conectado, me estás... Sí, es inalámbrico. Ok, está de reportero, si no, está de reportero este. O sea, efectivamente ahí el 5G es como un salto tecnológico y Huawei tiene una característica bien importante. O sea, Huawei es como la joya, la corona. Claro, claro. El término de desarrollo de tecnología de China, no es cualquiera, es una empresa solamente que vende segurares baratos. O sea, tiene una empresa que tiene 180 mil trabajadores, tiene una universidad, lo cual de los 180 mil trabajadores, por lo menos 90 mil son, o sea, gente de las mejores universidades chinas y del mundo, y de los mejores colegios. O sea, son la gente más calificada que hay. Entonces, o sea, hay una apuesta de que viene de décadas de Huawei para llegar a ese punto en el cual no solamente es la que vende la segunda mayor vendedora de celulares, sino efectivamente es la que se está aproximando a ser la empresa que va a dominar el negocio de esta tecnología de consumo, ¿no? O sea, con el tema del 5G, que lo que va a permitir algo así, medio en broma, medio en serio, es decir cuántas latas de cerveza te quedan en la hora que te quedan. Es un poco de Skynet. Claro, es como cuántas latas de cerveza te quedan en la hora y te lo va a decir al celular, ¿no? Y con eso es el trabajo. ¿Y cuándo llega Terminator? Esa es la pregunta. Porque Sara Conor ya volvió. Exacto. Pero es una tecnología interesante, importante, porque efectivamente en el tema de recolección de datos, o sea, a nivel de ciudades, a nivel de estados mismos, ¿no? Los estados van a comprar esas cosas, estos servicios, y efectivamente entonces al final, o sea, hay un tema también de competencia entre estos países porque tienen que proteger también sus empresas. Vamos a ir a un pequeño corte. Vamos a hacer un pequeño corte y volvemos en un ratito a seguir conversando de estos... Para que nos digan cuándo viene Terminator, eso yo quiero saber. Eso es lo más importante. Cuando viene Skynet. Eso es al final. Cuando apretan el botón y se va todo el... Volvemos en un ratito. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Me escuchan? Tu canal. El único error que yo veo en esa película es que Arnold Schoenner cada vez que sale más viejo. O sea, va a haber una película que creo que va a ser esta última, ¿no? Que sale ya como con 70 años. Claro, pero que es la continuación de la 2, me parece, ¿no? Todas las que vienen después de la 2 son... Es que no es solo humano, pues, por eso disimula lo humano. Es que las otras no es que no sean reales, sino son parte de líneas temporales distintas. Exacto, exacto, se va abriendo. Hay varios John Codas, por ejemplo. Y después de esta reflexión tan trascendental, continuamos con lo banal. Me empiezo a pensar mucho lo que dijo Andrés de cuál va a ser el frente de batalla, ¿no? Final, el espacio, ¿no? El mejor de el espacio, la frontera final. Pero ya un poco aterrizando la cosa, ¿qué podemos esperar ahora? Vi un video medio de esos de WhatsApp, que no sabes si creer o no, porque hay mucha conspiranoia, que se han dado cuenta que esta medida que ha hecho Estados Unidos ha hecho despertar al gigante, ¿no? Me hizo acordar una tira de Mafalda, pucha, qué nerd, se pone, ¿no? Una tira de Mafalda cuando decía que si todos los chinos se pusieran de acuerdo en el mismo momento a hacer una patada al suelo, el resto del mundo lo pasaría mal. Me parece que han despertó al gigante y que se han echado para atrás en esta medida. ¿Qué tan de cierto hay en eso? ¿O estamos con dos potencias que sí se pueden sacar el arma? En realidad, ambos tienen armas. No subestimemos Estados Unidos, a pesar de que es una potencia, una especie de proceso macro de declive. Tiene muchas armas para defenderse, no solamente a nivel bélico, sino comercial y de gobernanza mundial. Pero como mencionaba Roberto, y para no descuidar este punto exacto, porque eso es uno cree, uno menciona la tecnología 5G y no solamente es que tan rápido se conecta mi celular. Claro, es lo único que de repente le interesa a la gente. El tema de la información recopilada, que es algo que mencionó Roberto, es algo muy importante para ambos gobiernos. ¿Por qué? Porque depende por cuáles filtros, digamos, para ponerlo en un plano simple. Por cuáles filtros, quién domina el filtro o el que pasa esta información, quién domina ese filtro, esa persona va a tener la compuerta para obtener esos datos, y ahora la capacidad de procesamiento de datos, digamos, antes no se podía o no existía la capacidad y también tampoco las fórmulas o las tecnologías también matemáticas para hacerlo, no son de las tecnologías físicas, pero ahora puedes procesar eso para tener datos de cómo se maneja tu población, hacia dónde va, cuál es la tendencia del día, cuáles son los, digamos, las necesidades, anhelos, pasiones, emociones que están en boga en determinado momento. Pero, por ejemplo, en China se dice, o sea, se escucha, porque siempre acá también se juega un poco a esto, el bueno y el malo. Siempre nos han vendido la idea que siempre los gringos son los buenos, Superman, los superhéroes, la caballería que nos llega a salvar de los indios, esta vez nos llegará a salvar de los chinos. Los chinos tienen un sistema de gobierno comunista cerrado, digamos, con esta economía de mercado mercantilista, mientras que los americanos tienen, pues, supuestamente un sistema democrático, abierto, entre comillas, y donde hay libertad de empresa. Entonces, no, mi pregunta es, o sea, nos venden la idea de que China va a utilizar los datos de manera maléfica, y que los gringos, más bien ellos, no, pues ellos para, no sé, para mejorar el bienestar de la población del mundo. El capitán América. O sea, ¿qué tan cierto es esa dicotomía, bueno o malo? No, no hay dicotomía, porque simplemente la potencia mundial que tenga al alcance un recurso para ejercer un poder, lo va a intentar ejercer. Y eso ahí no importa si es democracia, autocracia, o el gobierno que sea, cada uno va a emplearlo para sus fines, este, mantenerse, en el caso de Estados Unidos, mantener la hegemonía lo más posible, y en el caso de China, para darle, para dar, alcanzar a Estados Unidos y dar la vuelta, ¿no? Se queja mucho de las, de las cocinas de espionaje chino que pueden ser ciertas, no tengo motivos para defender a Beijing ni al, ni al, ni al, ni al, ni al PSC CHE, pero tampoco puedo ignorar, obviamente, otras cocinas que han habido del sistema Prism, donde es vionaje y otros sistemas, y otras cosas de que las cuales no nos hemos enterado, por las cuales han rodado las cabezas de Mani, por las cuales han atrapado a Sánchez hace poco, o sea, es parte de un ajedrez mucho más complejo de manejo de la información. Y ambas potencias lo quieren. Simplemente están compitiendo quién lo agarra primero. O sea, hay una cosa que yo creo que no hay que olvidar, y creo que es un pensamiento muy ingenuo cuando nos acercamos a algo como Internet, como objeto cultural, ¿no? O sea, Internet surge como un proyecto militar. O sea, más allá de la, más allá de la cuestión, este, épica de estos ingenieros que decían, ah, El proyecto ARPAN, ¿no es cierto? El ARPANET, claro. O sea, que más allá de la cuestión épica, ¿no? Los ingenieros que se desvelaban y le sacaron la vuelta al proyecto y crearon Internet, o Tim Berners-Lee creando la web. O sea, más allá de eso, hay un tema de fondo. O sea, Internet fue un proyecto militar y sigue siendo, en cierto modo, desde un mundo de vista geopolítico, una cosa militar. O sea, es los datos que se generan, la posibilidad de que un país o no, a discreción, diga, por un rato disponemos y ponemos en pausa ciertos derechos individuales y podemos ver como el caso de Prism, como bien decías, vamos a disponer de ciertos datos. pero también no solamente eso, sino este asunto de quién impone las reglas de juego y quién impone los estándares. O sea, Estados Unidos ha impuesto estándares por décadas. Ok, claro. Básicamente, desde la Segunda Guerra Mundial, digamos, hacia adelante. O sea, es como, es las reglas de juego del funcionamiento de este sistema de comunicación. O sea, lo que también ahorita está en juego es el miedo total de ciertos sectores de Estados Unidos de perder esa hegemonía que ya la ha perdido en otros frentes. Entonces, ahí hay una cuestión también que hay que ver. Y la otra cosa que creo yo que no hay que perder de vista es el escenario en el cual estas dos potencias se mueven frente a un... O sea, hablamos aquí ahorita de Sarah Connor y el juicio final, pero el juicio final está ahorita. O sea, en el sentido que... O sea, y estamos frente a un cataclismo climático tan grande que en realidad también, en cierto modo, esto tiene que ver con el control de los recursos naturales. O sea, China lo que le ha respondido de vuelta a Estados Unidos, ok, tú bloqueas a mi empresa linda y hermosa esto, yo te bloqueo el acceso a los minerales rarísimos que tus equipos necesitan. Claro. ¿No? China tiene la reserva del 50% de los materiales más raros del mundo para esos equipos y además de reservas tiene como el predominio de la producción de estos. Pero desde ese punto de vista, ¿cómo se entiende entonces esta, digamos, declaración de guerra desde el punto de vista que, bueno, aparentemente ambos perderían de alguna manera? O sea, China tiene un sistema totalmente cerrado, digamos, ¿no? Ellos manejan sus propios navegadores, sus buscadores, sus redes sociales, digamos, y de alguna manera se dice que eso también ha permitido que ellos puedan, bueno, controlar la información que recibe la gente, de repente evitar ciertos brotes revolucionarios que lo subieron hasta la famosa Plaza Tiananmen, ¿no? El evento este, y de ahí como que ya no se ha sabido nada y lo único que llega de China son buenas noticias, son maravillosos, lo hacen todo bien, mandan cohetes al espacio, ya llegaron al otro lado de la luna, o sea, los chinos son lo máximo y de los gringos, bueno, de los gringos siempre sus líos internacionales, sus guerritas estas, pero a lo que voy es, o sea, vamos a un mundo bipolar nuevamente como la Unión Soviética, como Estados Unidos. estamos a puertas de una nueva guerra fría, dice Jaime. No, exacto, vamos hacia una nueva guerra fría. No sé si una guerra fría como la que se tuvo ideológicamente entre Estados Unidos y la Unión Soviética, que se confrontaban dos modelos de sociedad distintos. En el caso de China, China no quiere confrontar un modelo de sociedad para enfrentarlo e imponerlo al mundo, como si Estados Unidos lo ha intentado hacer. Ahora, tú, antes que se me olvide responder esa pregunta que tú decías, ¿por qué? Esas noticias buenas de China, todo es bonito desde lo de Tiananmen. eso tiene un gran nombre que es la gran muralla de fuego, el RIT Firewall. El Firewall es un término usado en seguridad informática para protección y aislamiento de la información de un lado y de un lado y del otro. China lo ha erigido, hace un proyecto que le ha tomado décadas, es un muro que protege informáticamente, protege a su ciudadanía, pero también protege al gobierno de cualquier sublevación cibernética, cualquier instigación a alzarse contra el gobierno con lo difícil que es controlar las manifestaciones por internet. En la primavera árabe, por ejemplo, se dice que se coordinó todo por internet, o sea, en las redes sociales. Un poco, se debió a varios factores, se debió también a una sequía, porque no olvidemos el tema ambiental que ha mencionado Roberto. Ahorita este es un punto donde no ahorita a corto plazo, pero mediano, no sabemos ninguno, nosotros sabemos en qué momento se puede desencadenar los efectos visibles e irreversibles de lo que ya estamos presenciando con respecto a degradación ambiental, pero este es un momento donde las dos potencias que, y sí, que se están dirigiendo a un mundo bipolar y es lo que teme Estados Unidos, porque ha sido unipolar desde el año 91, un mundo unipolar donde Estados Unidos tenía la última palabra, son como ardillitas juntando las nueces, recuerdas a la ardillita de la era del hielo que juntaba las nueces, entonces están juntando sus nueces y lo que consideran nueces, porque de repente el 5G y de repente la tecnología por la cual se están peleando tanto de repente cuando todo se caiga no va a valer tanto, pero en este momento sí tiene un valor, tiene un valor de corto y mediano plazo y es sumamente importante para ambas naciones, porque aparte también Estados Unidos ha estado acostumbrado a mantener, como decía Roberto también, el liderazgo de los estándares que se ponían y uno por primera vez se ven enfrentados a que de repente no, y eso les da miedo, a Estados Unidos les da miedo de que el estatus quo que ellos consideran pacífico y adecuado se altere de alguna manera y también algunos pensadores lo pensarán de manera válidamente, si se altera el estatus quo de repente entramos en una situación previa a la que hubo la segunda guerra con potencias que se pelean entre sí por tener la hegemonía, es mejor que haya un solo país que ponga la paz la policía del mundo la paz americana y somos nosotros entonces ven a China por eso como un peligro y Huawei era la joya como a mí decía Roberto la joya de la corona tecnológica china y es como para los chinos es como si te hubieras metido imagínate que juntaras al pisco a la carapulcra y al ceviche todo y que además el pisco y la carapulcra y el ceviche lanzara un cohete a la luna y se fuera al Uruguay de Perú y que otro país dijera no, esa vaina no vale nada así les ha chocado ahora viene una cosa también irónica porque efectivamente la propuesta de Trump que es una propuesta proteccionista termina siendo una propuesta levantada por el sector de Trump el sector de derecha y extrema derecha y más bien es al revés las izquierdas globales defienden más bien esta idea más global de casi libre mercado y lo cual en realidad deja un offside a mi mundo porque creo un tema de fondo es y que no debemos olvidar es que aquí quienes están en el medio por decirlo así son estas mayorías norteamericanas que hace rato que están demandando al gobierno de Trump este tipo de medidas que tampoco van a tener una no van a tener un efecto positivo en el mediano plazo y al mismo tiempo en China lo mismo tienes en China esas masas de trabajadores que les pagan una miseria por empaquetar estas cosas entonces es una es como esa metáfora me encanta esa idea de dos ardillitas por nueces cuando las caes hay menos nueces pero incluso por ejemplo más bien mientras que Estados Unidos se concentra más ahora pareciera en comerciar más con Europa en abrir más puentes con ellos más bien abandonado a su patio trasero América Latina África está siendo invadida también por empresas chinas y es como que hay una invasión de lo que va dejando Estados Unidos de lado no me interesa ya no me interesa Latinoamérica ya no son estos países bananeros donde yo extraía todos los recursos ahora bueno dicen que ellos pueden crear su propio petróleo ya ni siquiera mira tanto tanto así que hasta la misma Venezuela la han dejado prácticamente a su suerte o sea ni siquiera se quieren comprar ese lío tampoco entonces no se entiende un poco hacia dónde va el gobierno norteamericano básicamente de repente contra no sé si como una política de estado en general bueno a nivel geopolítico Latinoamérica siempre ha sido simplemente un problema para Estados Unidos o sea lo que estaba abajo del río grande más que ser un lugar para que nos colonicen y algo de por sí podía ser un poco a sacar algunos recursos pero simplemente Latinoamérica era un problema si Norteamérica no existiera al sur de Estados Unidos para ellos lo mismo lo mismo les daba pero en la época de la guerra fría tenían que poner piezas de ajedrez aquí porque si no la otra potencia las ponía cosa que cuando acabó esa guerra fría ya digamos dejó de ser prioridad para los Estados Unidos pero el tema por el cual tú ves los avances de China en África de China en Latinoamérica un poco también y en Asia también es más que nada también por un tema de que Estados Unidos al tener declive no puede tener el músculo suficiente para tener la presencia que tenían en el mundo en los 60s o 70s y al replegarse y Trump es la encarnación sincera del repliegue de Estados Unidos Trump ha dicho nosotros somos suficientemente chéveres somos suficientemente poderosos y autosuficientes como para poner un muro porque la idea del muro de México no solamente es un muro para que no entren los back hombres como decía Trump sino también es un miedo es un muro de miedo porque el mundo ha cambiado y confías en el país de manzana y en la América clásica de los 50 con los patines y el rock and roll para recuperar esa idea digamos de confianza y el repliegue es total el repliegue es en Medio Oriente el repliegue es en Asia el repliegue es la amenaza de Trump de quitar sus fuerzas de la OTAN y dejar digamos a Europa que se organice militarmente que es un poco también lo que le puede convenir a Europa y lo mismo el peor a largo plazo ese repliegue en un montón de sectores y ese repliegue también se ve en ese sector tecnológico y las reacciones cuando estás en repliegue si no puedes dar la competencia son reacciones de miedo son coletazos de espanto y esta esta medida contra Huawei que si va a afectar a pesar de que los teléfonos Huawei para digamos aterrizar un poco el tema en el consumidor final ahorita que puede estar viendo esto y dice y esto que tiene que ver con mi teléfono este rollo toda la guerra está mi P30 que va a pasar con mi P30 ese Huawei va a seguir funcionando va a seguir actualizándose pero incluso aún que haya Estados Unidos tomado una pausa y decir no esto no lo vamos a aplicar por mientras no ya dio la señal de que esto lo puedo hacer y a Huawei a nivel de marcas le ha dado un coletazo muy fuerte en occidente porque en China no en China no usan algo como habrán sido las consecuencias no sé si ustedes han visto hoy día las noticias ha salido que un choro entró a una tienda de celulares ah en Piura creo que fue eso en Chica y se robó todos los celulares menos los Huawei que falta el viento de respeto la embajada china presentaba una carta no pero es que o sea es que es una cosa bien para mí es una cosa bien interesante porque o sea es un discurso o sea Trump está apelando básicamente un discurso de a un discurso populista para mantener a esta masa de votantes a favor de él porque o sea no va no tiene la capacidad no tiene la capacidad para producir tantos celulares como Huawei no o sea ese sueño de Trump dijo en enero que él sueña con que todos los todos los iPhones se construyan íntegramente en Estados Unidos con trabajadores norteamericanos no es imposible ya pero lo sigue diciendo entonces uno dice ya pero cómo entonces ¿a dónde va con todo eso? y no a lo que va es un tema bien interesante de este reforzamiento de esos discursos localistas neolocalistas nacionalistas neonacionalistas ¿no? y donde al final este o sea te das cuenta que no o sea más allá de discursos no tiene una política pro trabajador Roberto pero por ejemplo entonces no para cerrar la idea o sea al final o sea son lo que está ocurriendo en Estados Unidos es que esas élites económicas están gobernando directamente en Estados Unidos y les importa un pepino ¿no? lo que le pase finalmente al trabajador que no va a trabajar para construir iPhones y tampoco va a tener la plata para comprarlos ¿no? este entonces al final el siguiente es como una medida totalmente demagógica populista para que un grupo de gente que ahorita está en el gobierno diga ok no nos importa ni siquiera lo que ocurra en el planeta ¿no? exacto porque vamos a sobrevivir nosotros y ustedes puros no pero lo sorprendente es eso porque finalmente estamos en un mundo que interdependiente digamos en mayor o menor medida por un lado ¿no? se entendía que Estados Unidos ya había pasado esa etapa ¿no? de la producción de ellos mismos ¿no? o sea salieron las fábricas ¿no? de autos y de qué sé yo refrigeradoras salieron al mundo a colocarse en lugares donde la mano de obra era más barata efectivamente y por ejemplo Apple nunca fue una empresa que tuviera esa ambición de tener muchos dispositivos en el mundo ellos optaban más por la filosofía ¿no? del nuevo fundador de Apple él pensaba más en ser en la exclusividad en tener un sistema cerrado ¿no? y yo creo que de alguna manera le están dejando la cancha abierta a los chinos para que los chinos como dice la necesidad es la madre de la inventiva seguramente de aquí seguramente de aquí a cinco años de repente el sistema operativo chino va a ser el que domina en el mundo y no el sistema operativo americano seguramente ¿qué creen ustedes? eso yo lo veo eso sí lo veo un poco más difícil porque ahí implica un factor que se llama poder blando o soft power es decir el poder de influencia cultural que puede tener un país para imponer también el uso de eso de digamos no te digo de que de que no de que sea imposible pero lo va a tener más difícil pero imagínate que tengas una aplicación china y que te marque los chifas dónde están y cuánto está el chifa yo me cambio puede surgir y adecuarse a la mentalidad occidental o a la mentalidad semi-occidental latinoamericana que tenemos nosotros pero les toma más esfuerzo cultural llegar con una fórmula que pegue incluso en Silicon Valley deben haber un montón de startups y gente que está preguntándose cómo pegar tal o cual herramienta y no la chuntan no la cierta Google mismo ha enterrado un montón de proyectos y aplicaciones el Google Reader que en paz descansa por ejemplo el Google también murió este año también murió ¿no? quiero aterrizar un poco ya un poco para terminar antes que recordamos de la corta seguridad en la red lo que pasa no sé si en la red en base a esto a esta experiencia de Huawei ¿qué tan expuestos están nuestros datos con el uso de la tecnología y qué cuidados debemos tener para no ponernos en tan tan así en bandeja a las grandes empresas ¿no? este en principio no usar Google no usen Google por si acaso o sea a ver no exageración pero este todos nuestros o sea casi todos los servicios que usamos al final se han concentrado en dos o tres o dos o tres plataformas ¿no? cuando decimos este bueno entramos a una aplicación y dice ¿y tú quieres loggearte? ¿con tu correo? ¿con Google? ¿o con Facebook? entonces decimos ¡ay no quiero usar! ¡qué flojera! que flojera crear un perfil nuevo Facebook o Google entonces van acumulando datos, datos y información ¿no? o no nos damos cuenta que el Twitter tiene está el geolocalizador está activado o el Google lo hemos dejado activado todo o sea dejamos un montón de información todo el tiempo entonces ahí un poco la lógica sería más bien empezar a mirar más o sea toma más tiempo es un poco más trabajoso pero implica mirar más allá de esos servicios o sea que finalmente en esos servicios como hay esta frase no hay lonche gratis entonces ¿por qué? ¡qué maravilla! tengo una cuenta de correo sí tengo una cuenta de correo de 2 gigas ¿no? ASU ¿no? 5 gigas de espacio en la nube y al final o sea ahí lo que están lucrando es con la información que nosotros producimos o sea nosotros somos algo así como trabajadores gratuitos ¿no? trabajamos gratuitamente produciendo el contenido para que estas plataformas funcionen ¿qué más hacen con esa información Andrés? bueno en realidad puede ser que Google y Facebook a estas alturas sepan más de ti que de ti mismo ¿no? tú mismo ¿no? o sea y eso no es un más allá de lo que de cómo suena es probablemente una realidad o sea el nivel de autoconciencia que uno tiene sobre sus propias acciones de repente no es el nivel de conciencia que tiene la plataforma que sabe cuándo ponerte la propaganda de la pizza cuándo ofrecerte la miniatura de digamos de la serie animada que estás viendo o ofrecerte esta membresía que estás buscando o estos zapatos que te gustan y va a crear una adicción y al comienzo era un poco más obvio y poco a poco las formas de digamos de venderte porque finalmente es venta es publicidad es cómo hago que la maquinaria que produce en exceso bienes de consumo lleguen esos fines de consumo a consumirse y cómo tienes necesidad de consumir esos fines de consumo por lo tanto la publicidad publicidad la publicidad es generarte infelicidad tú estás bien tú estás feliz no te hace falta este colchón porque si no tienes este colchón eres un perdedor que está durmiendo en una cama dura te sientes cómodo con tu celular no tienes que cambiarlo porque ese celular es mejor y es más cool y si no tienes no vas a ser cool como los demás y poco a poco te va generando eso de manera más sutil entonces con respecto a todo lo que se ha acumulado medidas de seguridad sí como mencionaba Roberto dejar de usar yo no sé si puedo dejar de usar el Google totalmente pero por ejemplo como buscador ya no lo uso hay otras alternativas sí hay varios le he pronunciado el DuckDuckGo por ejemplo que me gusta el platito búsquenlo u otros más que son buscadores que no se quedan tanto con tu información pero ya uno dejó el rastro yo tengo más de 40 años y a esas alturas más de la mitad de mi vida he estado en internet en una época de repente no se rastreaban las cosas ahora sí simplemente dejar de alimentar en lo posible porque no vamos a poder volvernos unos ermitaños digitales en el absoluto sobre todo ahora ya pagas un precio por las comodidades si no es noche gratis y tú estás dando tu información de otra manera pero reducirlo lo posible la exposición de tus datos personales reducirlo lo posible estoy acá o sea te da generar un incentivo al ego de estoy aquí en este lugar compartiendo tal cosa pero entonces ya te va mapeando la aplicación de cuál es tu rutina cuando estás triste porque ve digamos tu estado de Facebook tu cosa de Instagram o tu carita no sé en el Snapchat o lo que sea saben qué mood estás y cuando estás en este mood te dan ganas de comer sushi y no pollo la brasa o se han dado cuenta que cuando suben una foto con sus amigos comienzan a etiquetarlos automáticamente porque hay un reconocedor facial es más este challenge que hubo hace unos meses de los 10 años uno subía su foto hace 10 años y ya con eso le regalaste toda la información a Google como te veías antes para que actualicen un poco su base de datos porque no quiero olvidar que todas estas aplicaciones como Facebook o Twitter están diseñadas para eso o sea están diseñadas como son herramientas que usan mucho el tema de la gamificación entonces subes la foto porque no solo subes la foto por el tema de querer verte y un tema egocéntrico sino además subes la foto porque quieres ver cuántos likes consigues o cuántos likes la notificación Black Mirror es un tema de gamificación total o sea yo creo que en ese sentido tenemos todo para algo así como para ponernos paranoicos yo creo que aquí fuéramos bien paranoicos con el tema de no hay medida de seguridad que sea corta exacto bueno nos ha quedado chicos el espacio como siempre Andrés Roberto muchísimas gracias por estar acá y tenemos que hacer más programas así exacto donde hablemos de temas que realmente aterricemos temas que lo vemos tan lejano pero que en realidad están afectándonos directamente están en nuestra palma de la mano y hablando de aplicaciones y demás acaba de sonar el sismo detector con un temblor hace 3 minutos a 3 kilómetros de Lima me acaba de sonar ahorita que estamos hablando de cuánto no nos dice más detalle bueno nos enteraremos entonces de cuánto fue el temblor y si no hay ningún terremoto grado 8 el jueves estaremos nuevamente a las 11 como siempre aquí por esta señal de UCI Noticias y todas nuestras plataformas y canales de cable asociados a nivel nacional muchísimas gracias por estar ahí y nos vemos el jueves chau y nos vemos el jueves